Tenés tanto para hablar con Palermo, tanto para hablar, que en un versus fantástico igual puede haber algo así como un adelanto. Algunas cosas no pueden esperar. Y sobre todo si tiene actualidad. ¿Qué le decís a Benedetto después de lo de Corinthians? Mirá, el apoyo, el respaldo a no mucho más, porque a veces uno como que no quiere que se le digan muchas cosas desde el momento. Es como que querés hacer tu duelo, tu momento de lo que te pasó, de lo que viviste, de lo que significó, lo que le tocó vivir a él o como me tocó vivir a mí, errar los tres penales. Los erran los que los patean. Los que no patean no los erran y los que a veces no tienen la valentía de asumir esa responsabilidad. Mirá que he visto mucho en cuanto le mirá las caras para ver quién patea, agachar la cabeza y no hacer frente a una situación que es parte del fútbol, que es una definición por penales. Como fue después de haber vuelto de la Copa América y que lo primero que me diga Carlos, mirá que conmigo vas a patear los penales. Fue el mayor respaldo que sentí en ese momento. Después va en uno, si se siente seguro, si digo, no, prefiero dejar pasar un tiempo, yo creo que no sé si pateé, pero después dejé un tiempo y lo empezó a patear Román. Y es así, con el Pipa lo mismo. Yo si mañana tiene que patear un penal, le digo, andá y patealo de nuevo. ¿Cómo está hoy tu relación con Román? ¿Quedó atrás ese festejo separados en 2010? No, de ese momento de gol fue incómodo por no haberlo podido festejar con él o poder abrazarme con cada uno de ellos en ese momento. No solamente con Román, sino con todos. Teníamos distintas formas de pensar o no llegamos a tener una relación de amistad como lo pude haber tenido, o la siga teniendo con Guillermo, con Gustavo, con El Pato, con Caña, bueno, con ciertos jugadores que mantengo un contacto más fluido, de encontrarnos, de vernos. Con él hoy por hoy sí he tenido la posibilidad de volver a hablar por esto de pedirle jugadores para el Docivi y lo más bien. ¿Y si te llama Román, te sentarías a hablar para trabajar juntos algún día? Hay que ver, yo digo cuál es la circunstancia que se encuentre, por eso siempre hay que ser prudente. Hoy por hoy estando Sebastián, en el momento que se quiera hablar conmigo, por qué es, en qué situación se encuentra el club, qué es lo que tienen pensado hacer, cuál es el proyecto. Es cuestión de hablar como para saber si uno es compatible con el otro o no, para poder trabajar juntos, eso es la realidad. ¿Es un sueño pendiente dirigir Boca? Es un deseo, obviamente, sueño por el hecho de volver a estar en el club, de volver a trabajar desde otro lugar, obviamente, poder trabajar y poder hacer lo que a mí me gusta y seguramente también llegará ese momento de... de...